Este es un 2012 Chevrolet Malibu. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Radio del satélite XM Ruedas de alumno Sistemas de control de tracción y de estabilidad Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina traseras Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Controles en volante Y este vehículo tiene menos de 56,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.